Happy Colors Dobla la esquina y tráeme dos amigas Que se meto en droga pa' que tengan la fila Antigo son fina, conmigo son cochina Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tiene que ser la fila, tiene que ser la fila Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tiene que ser la fila, tiene que ser la fila Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Esa novia que te tiene a mí me gusta Y se va conmigo pa' que ella puta Tú no haces nada pa' que tú eres puta Porque tengo un juguete que asusta Colo grande, teta grande, pata sucia Mis demás te bailan como una cumbia Cuando entro al putero cae lluvia Dinero, billetes, mula Mueve, mueve, mueve si quieres dinero Mueve, mueve, mueve si quieres dinero Mueve, mueve, mueve si quieres dinero Que yo lo tengo ¿Qué? Pa' perderlo Bola a la esquina y tráeme dos amigas Que se meto en droga pa' que tengan la fila Contigo son finas, conmigo son cochinas Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tiene que ser la fila, tiene que ser la fila Tiene que ser la fila, tiene que ser la fila Tengo una holandesa y una filipina Una me hace el amor, la otra me cocina Me gustan culonas con la cara fina No le tengas miedo a la coca Imagino que estoy contigo A la mami linda le gustan los bandidos Billetes en el bolsillo y el cohete está en el ombligo Prosigo Tengo mi dinero pa' gastarlo como yo quiera Así que mueveme ese culo Macarena Me gusta Malefica con cuerpo de sirena Blanquita, negrita, morada Dola a la esquina y tráeme dos amigas Que se meten droga pa' que tengan la fila Contigo son finas, conmigo son cochinas Porque pa' chuparme tiene que ser la fila Tiene que ser la fila, tiene que ser la fila Porque pa' chuparme tiene que ser la fila